El próximo 4 de septiembre es la fecha ya fijada para las elecciones extraordinarias en los municipios de San Javier y La Guardia. Así lo anunciaron esta jornada las autoridades electorales. El Tribunal Supremo Electoral ha definido como fecha del proceso electoral de elección de alcalde de los municipios de La Guardia y San Javier para desarrollarse el día domingo 4 de septiembre. Sí, es importante mencionar en los próximos días el Tribunal Supremo Electoral va a aprobar la reglamentación para la elección de autoridades municipales, las elecciones extraordinarias y en este reglamento se va a establecer la regulación, se va a establecer el procedimiento para el registro de organizaciones políticas que van a poder presentar candidatos. También aseguran que ya se cuenta con el presupuesto en ambos municipios para la realización de dicho proceso electoral. Se ha notificado que el presupuesto previsto para llevar adelante las elecciones extraordinarias en el municipio de La Guardia es de 1.269.079 bolivianos y de San Javier 388.820 bolivianos. Hemos tomado conocimiento que luego de haber presentado los requisitos correspondientes el municipio de San Javier ha presentado y ha cumplido con los procedimientos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y este presupuesto ya ha sido aprobado en cuanto a su transferencia y ya se encuentra en arcas del órgano electoral plurinacional.